Bienvenidos señores espectadores a la última jornada ya del Campeonato de Europa de Gimnasia Artística Femenina en esta última jornada finales por aparatos y por el orden en que se disfrutan habitualmente el salto, las paralelas, la barra y el suelo. Hay una final en donde hay españolas que es la de paralelo en donde está Rebeca Toledano con la sexta nota de las ocho clasificadas y acaba de comenzar esta última jornada con María Olaro, una gimnasta que hace dos años estaba en la competición junior y que acabó en quinta posición allí y además campeona de Europa junior en este aparato. Hace dos años en Birmingham ya está integrada plenamente en el equipo absoluto. Acaba de comenzar la final, como digo, con una sola gimnasta española en las finales, Rebeca Toledano, que la veremos inmediatamente después de esta final y aquí tenemos ya la primera nota de la competición de María Olaro. Un 9-6 para ese salto y ahora realizará Ushu Kajara también con una nota de partida de 9-80. Nota francamente buena. Ahí está. Sí se quiere aspirar desde luego a algo. porque verdaderamente hay que tener dos notas en condiciones. No han cambiado los jueces con respecto a la competición junior, es decir, siguen puestos, pero no es correcto porque las jueces han variado evidentemente. 9-543 le dan a María Olaro con un ejercicio, un salto de 9-487 en el segundo salto. Y aquí tenemos a Elena Zamorochikova, otra de las gimnastas que hace dos años fue quinta en el ejercicio, en el Campeonato Europa Junior. Fíjense con qué briga y con qué gana salta. Perfecto. Zamorochikova, qué magnífico salto. Elena Zamorochikova, la única, estaba mirando efectivamente, la única final en donde... Magnífico el salto, 9-662, un salto de 9-9. Hacen la nota media, dos saltos diferentes y tiene que ser nota media y aquí tienen ya el segundo que va a hacer el grupo 3. Con su cajada también con una nota alta, puesto que se busca la mayor igualdad. Vamos a ver. Estén las escenas un poquito abiertas y la recepción un poco defectuosa. Fíjense que es de las pocas que no utiliza la colchoneta adicional. Esta entrenadora que ha estado ayudando a los comentarios de nuestro compañero de la televisión rusa, probablemente en el momento en el que termine, se venga otra vez para acá a la posición de comentarista. Y la nota 9-187, evidentemente una nota muy baja. 9-424, nota media. Lo que le coloca... ...en la segunda posición por detrás de María Olaru. Ahí están, sus dos saltos y su nota media. Sambra Martina Bremini ahora. Una italiana que se ha clasificado también para la final de Barra. Bueno, bueno, bueno. Aquí ha perdido ya toda la opción. Bremini que tenía una nota de 9-368 en el concurso 1. Ya puede tranquilizarse un poquito. Las piernas muy abiertas a la entrada y la recepción. Pues... De momento, como ven, sin palabras. Vamos, no hace falta comentarlo la recepción. No ha sabido frenarla. 8-825. Nota ya muy baja. Con esta nota, por mucha medida que haga con el Yurchenko que va a hacer ahora, no va a poder hacer demasiado. Allá va. Por lo menos que lo haga mejor. Termine con buen sabor de boca. Más templada. Ahora mucho mejor. Este sí. Mucho mejor la recepción. Más controlada. La primera estaba absolutamente fuera. Ahí está. Un 9-425. En este salto. Y al final 9-125. Tercera plaza para... Martina Bremini. Aquí debería haber salido... Reclotana Córkina. Pero quien sale es... La bielorrusa. Alena Polozkova. Le tenía que haber levantado rápidamente los hombros. Y ser más rápida, desde luego, porque... Iba a clavar el salto. Fíjense. Sí. Le ha faltado rapidez en el segundo vuelo. 8-775. Ahora... Uzu Cajara. Con una nota de 9-30. De nota de partida. De momento la nota es provisional. Porque hay una diferencia... La Noruega le da 7-90. Y la nota de Ángeles García, que es la más alta, un 8-70. O sea, hay 8 décimas de diferencia y eso es una barbaridad. La diferencia que hay entre los dos altos. Mejor este, aunque el segundo vuelo no ha sido demasiado alto. Pero vaya. Pierde la oportunidad a la bielorrusa. Luego tendrá otra en suelo. La única que ha salvado un poquito el listón, Alenka Polozkava. Alena Polozkava. Del equipo bielorruso. Después de los dos campeonatos ya en esta última jornada del segundo. La verdad es que deja muy clara la evidencia de que Bielorrusia... Está francamente mal. 8-500... 8-568. Cuarta plaza. Para Alena Polozkava. La clasificación, María Olaro en primera posición. 9-543. Elena Zamolotzykova. Segunda. Tercera Martina Bremini. Y Alena Polozkava de Bielorrusia. Está en cuarta plaza. Quedan a Dien Varga, que es una especialista en salto. Ayer no salió en la... El concurso 2, en la final individual, porque... Dijeron que estaba lesionada, pero aquí la tienen, preparándose. El concurso 2, en la final individual, que es una especialista en salto. El concurso 2, en la final individual, que es una especialista en salto. La británica. Salto difícil de hacer. La británica terminó... A ver, Anícar Ríder, octava. Es la octava nota de... Y veremos a la griega, que es la única final. Con un salto, una parábola que hace, desde que sale el trampolín hasta que apoya, grande. Una buena saltadora. Bueno, pues va a salir a Dien Varga, la primera. Es una buena gimnasta, una saltadora muy buena. Ha mejorado mucho este año en Copa de Europa. Va a hacer el Sucajara. Este salto lo hicieron dos gimnastas en Lausanne. Allí se prodigaron mucho los saltos del grupo 2. 37 frente a 5 del grupo 3 y 9 del grupo 4. 4 pasos hasta cruzarse con el caballo. Es guapísima. Las piernas un poquitín abiertas en el primer vuelo, pero fíjense cómo ha controlado. El segundo y además lo alto y lo lejos que se ha ido. Bien, 9.575. Ahora un salto del grupo 2, una inversión adelante. Con dos mortales en el segundo... En el segundo vuelo, a ver si lo clava. Yo lo encuentro guapísima hasta aquí. Tiene unos ojos preciosos. Lo que pasa es que los pinta tanto que al natural tiene unos ojos preciosos, preciosos. A ver si los frena. Bien, muy bien. Se merece estar en el podio. Se merece estar en el podio. Fantástico. Muy bien, sí señor. Se está llevando a la ovación. 9.712 y se va a colocar primera con 9.643. Una décima más que la rumana. Sensacional. Regularidad máxima de la gimnasta en los dos saltos. Ahí está, clavados los dos. La campeona olímpica, campeona de Europa, campeona del mundo. En fin, lleva desde el año 94 dominando en este aparato. Buen salto también de Amanat. Pero en ella buscar un buen salto ya es lo normal casi. 9.612. Muy correcta. Muy, muy correcta. Y ahora hará la inversión adelante. El mismo que ha hecho, el mismo que ha hecho, ahí lo tienen, 3.508. El mismo salto que ha hecho Adrián Varga como segundo salto. Una nota de partida. 9.80, muy corto. Se le ha quedado, pero mejor frenado, quizá. No ha apoyado los pies en la parte más alta del trampolín. Se ha quedado este salto un poquitín más corto que el otro. En el plano lateral, ahora las piernas las lleva correctas, correctas. Miren, aquí donde pisa, un poquito abajo. 9.475 para ese segundo salto. Segunda posición para Simona Amanat. Segundo vuelo muy bajito. Ahí está, 9.543. Ahora Anika Rieder, que ante estas dos figuras, yo creo que el oro se lo va a llevar ya definitivamente, puesto que quedan Anika Rieder y Sofía Carioti de Grecia. Y tendrían que sorprendernos muchísimo para dar la vuelta al marcador tal y como está ahora. Bueno, pues no ha hecho malzato la británica. Necesita un salto ahora también de 9.7, 9.8 para meterse en el podio y hacerlo bien. Muy abiertas las piernas en el primer vuelo. Eso lo ve perfectamente, Ángeles García, que está justo ahí. 9.412. Y ahora hace una inversión adelante, un salto de 9.5, un poquito bajo. Que casi clava también. El vuelo, el segundo un poquito bajo. Pero ya con una nota de partida 9.5, pues es difícil porque tanto la húngara como las dos rumanas han metido dos saltos de una nota de partida bastante más amplia. Pero muy bien hecho. Por Anika Rieder. Muy bien. Buen concurso el que Arga ha hecho. La única oportunidad. Porque luego va a haber una británica en suelo, pero es Lisa Mason. Y ahora la griega, 9.262, 9.12 el segundo salto, claro, con un poquito menos nota. Y aquí está la griega, Adrien Varga, y está celebrando ya. Está llorando la pobre. De emoción. Vamos a ver a Sofía Cariotti que tiene un primer vuelo sensacional. Va a hacer una inversión adelante. Bien. Tenía que haber apoyado más. Más fuerte el impulso en las manos. Para poder salir un poquito más distanciada del caballo. Las piernas bastante bien. 9.437. Y ahora va a hacer un sucajara, pero también con una nota de partida más baja. Con lo cual mucho no va a poder hacer, pero vamos, si lo hace bien, tiene una nota de 9.30. Si lo hace perfecto, claro. Llegar al 9.30 es muy difícil. Esa recepción. Y ahora va a hacer un salto. 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 8.787. La nota media 912. Así pues, séptima plaza para la griega. Y el oro para Dien Bargué. La plata para María Olaru. Empatada con Simón Amanar. Ahí está la nota de la griega. Segunda posición. En doble medalla de plata para Olaru y Amanar. Las dos romanas. Y el oro claramente para Adrián Barga. Puesto que los dos saltos que ha hecho han sido de mucho nivel. Y además bien hechos los dos. Se acaba, por lo tanto, la final de suelo. Ahí, de salto. Ahí está Adrián Barga en primera posición. María Olaru y Simón Amanar. Segunda. Elena Zamo Loxicova en cuarta posición. Anike River quinta. Martina Bremini sexta. Sofía Carioto y séptima. Y Alinka Polozcova octava.